La producción de leche en la ganadería tropical tiene sus detalles específicos. El técnico Alan Marcolini Campitelli nos indica las características fenotípicas que tiene que tener la raza Girlechero y Girolando para que potencien la genética y lograr una buena producción lechera. Los animales lecheros es muy importante que tenemos la funcionalidad lechera evidenciada y también animales que tienen en su funcionalidad, animales que permanece un mayor tiempo dentro de la ganadería. Entonces animales que tienen buenas piernas, con buen desarrollo, animales con la ubre bien formada, con los ligamientos bien sustentados, los tamaños de los pezones con las características ideales para el manejo de la orden, que hoy la evolución de la producción de leche se camina para la producción con la orden mecánica. Para el sector lechero definitivamente el 40% del puntaje va para aquellas vacas que tienen una buena ubre. Nosotros le preguntamos a Marcolini si es que hay diferencia entre las razas Girlechero y Girolando. Son similares. La raza Girolando viene de la cruz de Gir con el roste. Y así las características importantes en la ubre es igual. La ubre tiene que ser volumoso, con los ligamientos bien sustentados, con los tamaños y diámetros de los pezones de buena calidad para el orden mecánico. Y con esto el animal permanece con una longevidad mayor dentro de la ganadería. Cuando se observa un animal para poder calificarlo o juzgarlo, se tiene que ver la morfología del animal. Por eso Marcolini nos indica qué significa morfología. La morfología del animal es el biotipo del animal como un todo. Cuando observamos la morfología, la raza, la cabeza, los pezones, el tamaño, todo como un padrón de nomenclatura cuanto al biotipo del animal. ¿Pero cuál es la importancia de tener estos animales en los campos lecheros bolivianos? Es muy importante para todos los ganaderos aquí en Bolivia hacer la mensuración, el control del lechero, la coleta de datos de los animales dentro de la ganadería para que con esto consiga tener todas las características funcionales de los animales y para que puedan evolucionar con la raza. Entonces es muy importante que hagan la coleta de datos para saber dónde está la raza y dónde queremos llegar con la raza. Es muy importante la pesadilla del leche y toda la coleta de datos dentro de la ganadería para llegar a la evolución de la raza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!